Gracias. Bien, la conferencia de hoy es la tercera de este ciclo de conferencias que hemos dado aquí en la rama. Y con esta tercera conferencia finalizamos este ciclo. Evidentemente que necesitaríamos infinidad de conferencias para conocer a fondo a Mario Rosso de Luna. Pero no obstante, con estas tres conferencias habremos hecho un pequeño viaje en compañía de Rosso de Luna y que nos habrá transmitido una buena parte de su vida y también habremos reconocido en él esa parte oculta, espiritual, teosófica y masónica que él ostentaba en lo más profundo de su naturaleza humana y divina. Pero antes de iniciar esta tercera conferencia, permitidme hacer una breve, brevísima recapitulación de lo que hemos dicho anteriormente, más bien para ofrecer a los que no pudieron asistir a estas conferencias algunos extractos con el fin de obtener una versión lo suficientemente clara de quién ha sido, de quién fue Mario Rosso de Luna. Lo mismo también puede servir para refrescar la memoria de aquellos que asistieron a esas dos conferencias como es natural. Mario Rosso de Luna dijimos que nació en Logrosán, un pueblo de Extremadura, y desde muy jovencito, desde muy joven, demostró una lucidez extraordinaria, independientemente del elevadísimo ambiente intelectual que le rodeaba en el seno de su propia familia. La influencia de esta convivencia con la familia influirá favorablemente en la formación de su carácter predisponiéndole a la indagación de los secretos ocultos de la vida. Fijaros bien en la palabra indagación, es importante tener esto en cuenta cuando se habla de alguien que toda su vida la dedicó a la indagación de ese mundo oculto y en propiedad sobre la indagación de sí mismo, más que en otras cosas, puesto que fue un hombre que hubiera podido brillar en el mundo del intelecto, en el mundo de las grandes lumbreras que la humanidad ha dado para dar a conocer todo cuanto hemos podido apreciar y apreciamos en este mundo. Él renunció a todas estas cosas porque consideró más importante y su deber de indagar sobre lo oculto, sobre lo real, sobre lo auténtico, sobre lo eterno. Rosso de Luna, de una salud delicada, recogía prácticamente en su niñez, en su juventud, todas las enfermedades con las cuales su crecimiento era enfermizo, un poco raquítico, acompañado siempre de terribles visiones del mundo astral, con lo cual aquí nos da a entender que había una predisposición para tener ciertas revelaciones de este mundo invisible cercano al nuestro, al cual llamamos mundo astral. Todo ello desembocó en una horrible crisis a los 17 años, que cambió favorablemente su naturaleza física y moral, convirtiéndose en un joven fuerte, robusto y sufrido. El doctor, profesor, astrónomo, arqueólogo, periodista, escritor, traductor y un gran impulsor de movimientos sociales, licenciado en ciencias físico-químicas, redactor y colaborador en diversos periodos, revistas y siempre de corte progresivo y radical. Esto en cuanto a ese extracto, para que podamos enfocar nuestra atención en esa continuidad de esas dos conferencias, que desembocan en una tercera, que es relevante en cuanto a aspectos de su vida personal y en contacto con otras escuelas y en contacto con la misma sociedad teosófica y sobre todo en contacto con la rama de Madrid a la cual él perteneció. Así que las inquietudes ideológicas de Rosso de Luna van a culminar tras unos años de estudio y reflexión en la sociedad teosófica de Adiar, a la que él mismo se afilia en 1904, en uno de sus viajes. Aquí vemos ya en esa continuidad que él entra en contacto directo con la sociedad y se afilia directamente a Adiar en el 1904. Los contactos que Rosso de Luna tuvo con la teosofía española hasta este momento le tenían a él más bien vinculado con los catalanes, con nosotros, con los de aquí, de Cataluña. Que con los madrileños y aparte de las tendencias autónomas de su propia personalidad esta circunstancia va a ser un inconveniente a la hora de conectar con el grupo de la rama de Madrid y controlada en aquella época por Manuel Treviño, que fue un excelente egiptólogo, Manuel Treviño. Todos estos teósofos de la vieja guardia eran teósofos realmente extraordinarios, pero evidentemente también tenían su personalidad. como es natural, estamos aquí, tenemos nuestra propia personalidad, que debe de ser transformada, evidentemente, pero que no ponemos todo nuestro, nuestra voluntad y nuestro vigor en hacerlo. Hasta tal punto estaban despiertos en aquella época los malos entendidos que cuando cuatro años más tarde, es decir, ya nos colocamos en 1908, pide Mario Rosso de Luna ingreso entusiasta en dicha rama, en la rama de Madrid, pero a través de Rafael Urbano, un teósofo también de la vieja guardia, le harán llegar que no sería fácil su compenetración con restantes miembros y que sería preferible retirar de momento su solicitud. Ante esta circunstancia, Rosso, Mario Rosso de Luna, contesta él simplemente que se suspenda su transmitación, se suspenda su tramitación hasta nuevo aviso. Pero Treviño, Manuel Treviño, presidente de la rama de Madrid, en aquella época, en lugar de aceptar la petición de congelar la tramitación hasta nuevo aviso, contesta él mismo la carta siguiendo, o haciendo, mejor dicho, consiguiendo que aparezca firmada esta carta por don José Cifre, que era el actual presidente de la sociedad teosófica en España en aquella época. Y en esa carta de Manuel Treviño, firmada por José Cifre, que yo pienso que ni José Cifre nunca la leyó, dice en esta carta, Manuel Treviño, pero firmada por José Cifre, porque en aquella época José Cifre, pues, viajaba muchísimo, Londres, París, Italia, y entonces, como no podía estar siempre presente en la sociedad teosófica y en España, tenía su secretario directo, Emmanuel Treviño, que hacía las funciones, entonces, en aquella época, de presidente, de presidente directivo de la sociedad teosófica en España. Pero, hay que decir también, que habían ciertas circunstancias de tipo personal, que a veces, pues, se transmutan en aspectos no muy ortodoxos en cuanto a comportamiento con otras personas. En ese caso, Rosso de Luna llamaba mucho la atención a la mayoría de miembros que existían a sus conferencias. En esa carta, se le dice a Rosso de Luna, muy distinguido amigo, muy distinguido amigo, enterado de su alta del 27, participo a usted, que inmediatamente quedó complacido retirando su solicitud de ingreso en la rama de Madrid de la sociedad teosófica, cuya presidencia me está encomendada. Respetando los motivos que le inclinaron a usted a retirar su solicitud, he de manifestarle que, en las actuales circunstancias, aplaudo la determinación que ha tomado, pues, su proceder nos aproxima más y estrecha los lazos de simpatía que nos unen. Como podéis comprender, esta carta no cayó muy bien a Mario Rosso de Luna. ¿Sabe usted? Es su afectísimo amigo que de veras le aprecia y que le besa su mano. Pero es que en realidad le están diciendo no te queremos aquí. Cuando él dice que congelen su solicitud, congelar, que más adelante volveremos a hablar del tema. la contestación de Rosso no se hace esperar, haciéndolo a través de una nota que dice, es la nota de Rosso de Luna. es completamente falso el acerto del señor Chifré. Claro, estaba firmada por el señor Chifré y él tilda esa carta que es el señor Chifré quien se la manda a título personal. Que no era así. Es completamente falso el acerto del señor Chifré. Un ocultista no retrocede nunca. La afirmación oculta. Un ocultista no retrocede nunca. Yo no he retirado mi solicitud. Si no he pedido simplemente se suspenda su transmitación hasta nuevo aviso. Con lo cual él no había dicho que no quería que le sacaran de esta solicitud. cediendo a las indicaciones que me han hecho por mediación del señor Urbano que fue el mediador entre Manuel Triviño y Rosso de Luna pero que nada tuvo que ver el señor Chifré en este proceso. Siempre débil ciego y resoluto el señor Chifré condenando sin oír y sin acusación previa contra el verdadero espíritu de la teosofía. A raíz de esta carta Triviño va a encontrar la horna de su zapato en un juego de actitudes que desde aquella temprana fecha va a marcar a la historia de la sociedad teosófica va a marcar la historia de la sociedad teosófica española. A partir de ahí evidentemente no hubo un buen feeling entre Rosso de Luna y Manuel Triviño. Hubieron evidentemente gran cantidad de encuentros desagradables y sobre todo por carta porque antes se escribía muchísimas cartas y se decían entre comillas las verdades que cada uno creía tener sin juzgar esto hace parte de la historia esto está escrito aquí no hacemos ninguna revelación porque esto está escrito en los libros y en la historia de Mario Rosso de Luna un acontecimiento de gran repercusión en su vida va a ser el viaje que Mario Rosso de Luna realizó a América invitado por el agente presidencial para los teósofos del sur de América es decir el señor Federico W. Fernández en sustitución a la doctora Annie Besan presidenta en aquella época de la sociedad teosófica a nivel internacional incluso allí llegaron las reticencias con que era tratado Mario Rosso de Luna en Madrid y ello provocó las quejas del señor Fernández presidente de América del sur de la sociedad teosófica de aquel lugar fijaros las cosas como corrían ya en aquella época y no habían los e-mails no habían estas comunicaciones que tenemos ahora pero se daban prisa en escribir cuatro líneas y la gente estaba al corriente de todo porque todos comulgaban con una misma idea que era entrar en conocimiento directo con todo aquello que hacía el movimiento el engranaje del movimiento teosófico estaba muy al corriente de todos estos aspectos para ello yo os recomendaría hacer algunas lecturas de Sofía antigua allí veréis realmente con qué espíritu los teósofos de aquella época navegaban por este mundo teosófico no solamente por el mundo teosófico por el mundo ocultista no importa el sello o el nombre de la escuela a la que ellos pertenecieran porque de todos modos no importando a qué escuela pertenecieran pertenecían también a la sociedad teosófica de hecho como miembros de la misma la razón de estas discrepancias que estamos de las que estamos hablando tenían una causa inmediata más allá de las habituales y es que el viaje estuvo procedido de una famosa polémica desatada por el prólogo que un teósofo gallego llamado Aldao había escrito para el libro en el umbral del misterio de Rosso de Luna en 1909 las palabras de elogio hacia la inquietud y la actividad propagandista y de estudio que realizaba el autor de ese libro y de rechazo y crítica a los demás teósofos españoles evidentemente que resultaron molestas no sólo a los de la rama de Madrid sino también a los teósofos catalanes de aquella época o sea que habían repercusiones en todos los terrenos no solamente en Madrid sino también en Barcelona sobre todo en Barcelona y no obstante como veremos más adelante no sé si sale pues Rosso de Luna tuvo una grandiosa amistad hacia los catalanes porque él mismo por palabras suyas mismas decían son los únicos que me entienden Triviño Manuel Triviño intentará personalmente que Rosso les autorizara dicho prólogo desde en el umbral del misterio a lo que este Rosso de Luna como ustedes pueden comprender se negó rotundamente respetando el derecho de cada cual a decir el que piense aunque esté equivocado cuántas veces yo digo que escuchemos las opiniones aunque estén equivocadas y no respondamos airadamente escuchemos simplemente las distintas opiniones porque algo de esa opinión engrandecerá la nuestra siempre es importante por lo tanto Rosso de Luna al parecer era de esa opinión hay que respetar todas las opiniones cada uno da en su opinión su verdad su entendimiento y su comprensión sobre un tema determinado otra polémica de aquella época importante la produjo el rechazo a que Rosso él dirigiera la revista oficial de la sociedad teosófica Sofía puesto que se lo propusieron y él pues entonces rechazaba totalmente esta esta oportunidad de que Rosso de Luna dirigiera la edición de Sofía pensad que Rosso de Luna él había dirigido había hecho numerosos artículos en los periódicos en infinidad de revistas de de aire esotérico y también creó su propia revista una revista cuyo título era esperia del mismo nombre que la rama que él fundó en Madrid que fundó la rama esperia que en la actualidad está vigente rama esperia de Madrid en cambio la rama Madrid en esa época que existía y tenía mucha fuerza y que era Manuel Triviño quien la responsabilizaba pues desapareció y quedó finalmente la rama esperia cuando sin duda alguna por su experiencia la de Rosso y sus conexiones literarias que las tenía y muchas podía hacer de ella un medio importante de difusión de las ideas teosóficas y también de sus relaciones con las otras corrientes ideológicas de España que existían de aquel entonces hasta que finalmente él acabará renunciando y fundando su propia revista esperia en colaboración con algunos hermanos amigos de escuela teosófica constituyeron dos años antes de la revista esperia dos años antes ellos fundaron la rama esperia rama con ese idéntico nombre que muy poco tiempo después a los pocos meses esta rama se disuelve temporalmente para resurgir nuevamente el 9 de mayo de 1925 y que en la actualidad como antes hemos dicho sigue vigente como rama esperia estos altos y bajos que sucedían en aquella época eran debidos a ese malentendimiento que existía entre mentes muy prósperas y lúcidas en las que reinaba un poder importante el intelecto una nueva dimisión la encontramos por el escándalo que formaron algunos de su pública defensa de que los teósofos no deberían tener religión positiva alguna ante esta circunstancia roso dimite de la sociedad teosófica española por cartas de queja de amigos de triviño dado que algunos eran abiertamente partidarios de expulsar a roso de luna él con su capacidad su entendimiento y su vivacidad se desantícipó presentando su dimisión aunque muchísimos otros tales como los catalanes y los de rama esperia se manifestaron a su favor y cruzaron cartas que llegaron finalmente a diar incluso para que no se aceptara la dimisión de mario roso de luna la relación de todos estos hechos que estoy relatando la podéis encontrar en la revista de los teósofos catalanes de aquella época titulada el loto blanco en la que se extiende en la figura de roso de luna a la vuelta de un viaje extremeño por el sur de francia en barcelona estuvo invitado roso durante ocho días con un objetivo dividido en dos secciones una sección privada solo para ramas cuidado disidentes y miembros coincidentes donde se trataron asuntos íntimos de la sociedad teosófica y también de la sociedad teosófica en general la otra línea o el otro la otra sección para los teósofos la otra conferencias la otra sección conferencias conferencias para los teósofos además de una pública en el Ateneo barcelonés ese es el estado en que se encontraba la sociedad teosófica española cuando llegó el consejo el 2 de noviembre de 1925 en que en el que de forma oficial se le ruega a don Mario Rosso de Luna que retire la demisión que tiene presentada a la presidencia de la sociedad teosófica anunciada a Julio Garrido en mayo una aproximación casi fotográfica al Rosso de Luna de aquel tiempo la encontraréis en esta misma reseña del Loto Blanco en la que el señor Ramón Mainadé se dirige a los miembros de la sociedad teosófica diciéndoles una carta escrita por Ramón Mainadé a los miembros de la sociedad teosófica referente a Mario Rosso de Luna que dice quien es en lo íntimo ese mal entendido hermano hijo legítimo de la gran Blavatsky y que se llama Don Mario Rosso de Luna en lo físico es de mediana estatura y regordete completamente calvo y de cabeza y tez rojizos ojos salientes y vivos cuyas púpilas marcan los únicos dos puntos oscuros de su cabeza la boca inquieta habla mucho y bien es idéntico natural tono elocuente en la tribuna que en los diálogos improvisa conferencias interesantísimas de infinitos temas pero aún reconociendo el valor único e indiscutible de su enorme mentalidad juzgamos ser su cualidad máxima la cariñosa sencillez de su trato amoroso sensible tierno busca y ama el valor en los más humildes a nadie excluye va a todos lo mismo ves a la anciana ignorante que ama la teosofía en sacrificio oculto que al teósofo reconocido y renombrado para él todos eran uno no habían preferencias él se daba a la raza humana e intentaba cambiar los objetivos humanos en búsqueda de lo divino en el hombre continúa diciendo más grande que su mente que era muy bella en cuanto a un intelecto prodigioso más grande que su mente es aún su corazón posee la sabiduría de los viejos magos y en cambio parece como si su personalidad renaciera en inocencia a cada instante como un perpetuo niño concentrado y expansivo humilde y enérgico enseña la observancia de su vida inquieta más que el sabio raudal que emana de sus labios porque cuando él abría la boca un raudal de perlas extraordinarias salían salían de ella todas bañadas por el calor del corazón era algo un fermento de vida espiritual que calaba en lo más hondo de la mente y del corazón de quienes le escuchaban su espíritu su espíritu beligerante desde la doctrina espiritualismo teosófico masónico le llevará a fundar el ateneo teosófico en el cual dio cabida a todo tipo de ponentes no solamente aquellos que hablaban de teosofía sino a todo tipo de ponentes poco tiempo después él dio nacimiento al boletín del ateneo teosófico en el que se incluía el libre pensamiento como diálogo conferencias y teosofía como concepción armoniosa del cosmos y de cuanto el hombre puede saber acerca de ese mundo y acerca de sí mismo de todo cuanto el hombre puede saber acerca del cosmos y acerca de sí mismo perdón roso debía ser consciente de la causa de cuantos problemas había tenido él hasta entonces con los demás cuando en el caso del ateneo teosófico comenta que comenta con qué facilidad lleva su gestión la gestión sobre el ateneo teosófico en el ateneo teosófico dice él no me llevo berrinche alguno y si me lo llevaré porque estoy hecho un consumado político que hace lo que quiere de todos veis también su mentalidad también como a nivel personal funcionaba se han quedado todos como bobos en un mes obtendré más de 100 socios hay rasgos de petulancia en estas afirmaciones como persona orgullosa de lo que él había fundado en estos momentos ateneo teosófico boletín teosófico etcétera el ateneo etcétera etcétera teosófica era sevillano y fue presidente de la sociedad teosófica a nivel internacional a nivel de España y lo fue antes que Esther Nicolao Esther Nicolao fue la primera esposa de Saturnino Torra Esther Nicolao fue una presidenta nacional es decir la primera presidenta nacional de España femenina la primera fue Esther Nicolao y le siguió Briude este este señor que era un doctor con un pelo muy bien planchado siempre le dicen regordete pero con una presencia de peso en cuanto a personalidad tenía una personalidad y también fue un Briude fue también un compañero en las aventuras literarias de Mario Rosso de Luna un compañero en esa aventura de Sevilla yucatán es el libro que habéis leído y que realmente tiene un enganche fantástico puesto que te explica aspectos de ciertos individuos de aquella época que estaban en vida y que posteriormente murieron y que murieron después de Mario de Rosso de Luna porque Rosso de Luna murió a los 59 años no penséis que envejeció mucho a los 59 años murió ¿verdad? Rosso de Luna sí a los 59 años sí, sí, sí murió en el 31 sí, sí a los 59 años murió sí murió en el 31 eso es en el 31 bien pues este fue un compañero de aventuras y que Mario Rosso lo incluyó dentro de este libro de Sevilla yucatán y también incluyó a don Antonio Alonso también un teósofo de la vieja guardia que había sido ministro de la república en aquella época o sea que estas estas entidades de aquella época personas muy bien preparadas y con cargos oficiales y que tenían una dedicación total y absoluta a ese trabajo teosófico Rosso de don Antonio Alonso fue una persona realmente maravillosa que murió en los años ochenta ochenta y tantos yo me escribía con él escribía con él tuvimos una una relación por carta muy amena hasta el punto en que yo decidí en una de estas cartas me dije a mí mismo don Antonio pues pronto va a desaparecer de este mundo porque tenía noventa y seis años en aquella época yo me voy a quedar con las ganas de preguntarle ciertas cosas que son bastante difíciles de de enfocar ¿no? y entonces le pregunté le conté mis proyectos proyectos de juventud sobre la teosofía y al final le pregunté me gustaría me gustaría que me contaras si es posible y no es un atrevimiento por mi parte que me dijeras cuáles han sido tus descubrimientos o vivencias en estos 70 años de militancia teosófica en los que tú te has movido me contestó referente a tus proyectos tengo que decirte que por efectos de mi vejez estoy totalmente convencido de que llegarán a buen término pero que no puedo acompañarte en ello por mis años pero que no obstante en una próxima vida colaboraremos hombro contra hombro por una noble y justa causa bueno esto a mí me llenó de satisfacción y entonces le contesté ah no y en esta misma carta él sigue diciéndome y referente a tu pregunta tengo que decirte que después de 70 años trabajando en la teosofía solamente he descubierto una cosa yo no soy yo sino tú esta es la única y absoluta realidad en aquella época yo no entendí lo que me estaba diciendo yo no soy yo sino tú esta es la absoluta y única realidad me estaba diciendo con palabras indirectas que él se había encontrado a sí mismo y cuando uno se encuentra a sí mismo encuentra el sí mismo de todos los demás que todo aquel que sepa que esta es uno contigo sepa que es también uno con todos los demás mantran de aniavesa entonces eso lo descubrí más tarde me dije a mí mismo qué lástima de no haber descubierto esto cuando él estaba en vida le contesté pero ya no me contestó volví a escribir y me mandaron una carta de la de la sirviente que tenía diciéndome que había fallecido don Antonio Alonso él vivía en una ermita templaria no sé si lo sabéis vivía en una ermita templaria en esa ermita en la que Mario Rosso de Luna dice que hay el vigilante de la ermita templaria bajo tierra la habéis leído esto está en Sevilla en Yucatán no da el nombre pero allí yo me di cuenta que Mario Rosso de Luna don Antonio Alonso y Briude en este caso eran una trilogía muy introducida dentro de lo que era el mundo del ocultismo bien continuamos con ocasión de una visita que hizo el doctor Manuel Briude a Madrid pues para conocer visitar el Ateneo Teosófico Rosso de Luna entonces le cuenta a su hijo que cenando con Briude y Antonio López en los Leones de Oro los Leones de Oro yo lo había oído en mi juventud y lo oía siempre en en casas en que había una una posición económica elevada eso los Leones de Oro se encontraban gente pudiente y que tenían un apartado del mismo en que hacían buenas obras a ciertos necesitados en los que eran estudiados y veían que esta necesidad tenía que ser cubierta esto yo ya lo conocía porque había conocido personas que pertenecían a ese club de los Leones de Oro que en aquel tiempo yo no sabía que después fui descubriendo porque conocí a ciertas personas que ellos estaban en estos en estos clubs bueno y parece ser que ellos también o pertenecían o visitaban y este último comentó la verdad es que los caciques de la rama de Madrid serían Barroso Treviño Garrido Briude etc y ahora continúa que mal que bien reconocen ellos ahora mi jefatura moral como van cambiando las cosas con grandes dificultades y después se van haciendo fáciles pero no siempre no siempre ha sido fácil para Rosso de Luna fue sin duda una de las etapas mejores de su vida cuando la huelga de los estudiantes de la facultad de filosofía y letras en el salón de lateneo teosófico pues él dio permiso para que esto se realizara le agradaba ver a él le gustaba ver aquellas clases llenas de juventud y al propio tiempo y al propio mandatario de las mismas el reaccionario Ballesteros explicando historia bajo el sello de la sociedad teosófica a eso él pues le encantaba verlo en ese sello que dice no hay religión más elevada que la verdad no hay religión más elevada que la verdad así que conferenciantes estables del lateneo eran junto a él el doctor Eduardo Alfonso no sé si habéis oído hablar algunos sí habréis oído hablar del doctor Eduardo Alfonso porque este era discípulo directo de Mario Rosso de Luna y un egiptólogo realmente extraordinario y un conocedor de las religiones fantástico que escribe un libro que se llama la historia de las religiones del doctor Eduardo Alfonso naturista vegetariano egiptólogo y que tiene una cantidad de literatura escrita teosófica formidable y que yo también lo he conocido personalmente ¿lo conociste tú personalmente? sí en Madrid en la última vez después hizo un viaje hizo un viaje a Buenos Aires y de vuelta pues en el mismo avión falleció salió por televisión él en persona que le hicieron una serie de preguntas unas interviews en televisión le hicieron en los que le hablaban de la vida que explicara de la vida y de la muerte y bueno y dejó anonadados a los locutores que le hacían esa interview porque claro tenía una preparación cultural y un verbo lúcido y brillante doctor Alfonso que era realmente extraordinario incluso en su vejez ya también en los últimos años de su vida la sociedad había pues evidentemente evolucionado y los libros de Rosso de Luna tenían ya una mayor demanda en esta época brillaba enormemente en el mundo cultural teosófico y también científico conocéis a a Manuel Esteban a Esteban Torrijos perdón Esteban Torrijos pues es un enamorado de Rosso de Luna hizo su tesis con los libros de Rosso de Luna y toda su vida ha estado pues trabajando los libros de Rosso de Luna yendo yendo detrás de las viudas de los teósofos que fallecían recuperando tanta cuanta información tenían diciéndoles que pensaba hacer un libro sobre la vida de su esposo tal y cual el caso es que acumuló una cantidad de información que no parece ser posible que estén todas en manos de este solo individuo pero que no obstante gracias a esta información él ha podido realizar pues la vida de Rosso de Luna en sus libros con un tacto y una visión particular y amplia de quien era Rosso de Luna que está realmente muy bien y muy acertada yo lo conozco porque estuve en Cáceres dando unas conferencias en el Ateneo de Cacereño de Cáceres y él es el director precisamente del Ateneo de Cáceres y entonces estuvimos en la sala Rosso de Luna que en esa sala está llena de retratos de Rosso de Luna enormes gigantes retratos enormes y él es el que es el director de ese Ateneo y tiene la sala Rosso de Luna allí me hizo me hizo el regalo de un par o tres de libros que me los dedicó de Mario Rosso de Luna hechos por él y entonces me enseñó un poquitín así en secreto me enseñó la información que tenía tenía una información tremenda y me dijo que él pensaba pues si había la posibilidad de de venderla pero que claro que el ayuntamiento pues no tenía suficiente dinero como para poder ofrecer y yo le dije bueno pues dinos que vale para ti esto porque yo pensé en aquel momento que era el secretario general de España pensé sería interesante tener toda esta información en nuestras manos que volviera al seno de la sociedad teosófica que es donde debería estar y bueno si los miembros hacen un esfuerzo y entre todos lo podemos comprar pero no me dio precio y entonces pues quedamos nos separamos y tal yo le di le mandé las obras de Balabaski en el CD que había así habíamos quedado y entonces le hice una carta pidiéndole que me dijera realmente cuál sería su último precio de esta de toda esta literatura que tenía de esta información porque esta información es única porque en aquellos momentos y en aquella época todo cuanto hacían los teósofos se guardaba todo se guardaba y porque era su vida no había televisiones no había no había cines no había estas tonterías que hoy tenemos aquí para distraernos para que no pensemos bueno el caso es que no me ha contestado le volví a escribir le he mandado recado por miembros que lo conocen de Cáceres y no me ha contestado o sea que no tengo contestación no sé me hubiera gustado pues que hubiera contestado que hubiera dicho una cifra si no lo podemos en este año comprar quizás en el próximo o en el otro lo hubiéramos podido comprar pero bien las cosas van como van y así están Rosso él amaba las salidas o escapadas en solitario en tren también para darse después buenas caminatas por el campo paseos largos pero que inconscientemente estaba Rosso de Luna en aquella época porque era joven 59 años la misma edad que tenía mi padre cuando falleció inconsciente de este momento de la proximidad de su desenlace final nos lo indica la maratoniana gira de conferencias que a él en esta época le llevó por diversos ateneos científicos populares y obreros como dice la reseña del boletín de teosofía del ateneo teosófico del que era fundador y presidente valga como muestras por ejemplo entre otras Levante Cataluña sur de Francia norte de África Andalucía y otras se movía por todas partes Biografía de las obras de Mario Rosso de Luna Beethoven teósofo Cartas desde la memoria cuentos macabros y páginas ocultistas de Sevilla al Yucatán el árbol de las espérides el libro que mata la muerte el mago de Logrosán el tesoro de los lagos de Somiedo hacia la Gnosis HPV una mártir del siglo veintiuno veinte veintiuno veinte la Esfinge la humanidad de los Césares por el reino encantado de Maya simbolismo de las religiones simbología arcaica Wagner mitólogo y ocultista no sé si hay algún que otro libro que yo me haya dejado y que vosotros conozcáis la venta del alma bien y para terminar Mario Rosso de Luna el 8 de noviembre de 1931 tras una corta enfermedad de siete días o sea que fue rápido fallecía en su casa de la calle del buen suceso de Madrid y el 20 del mismo mes el ayuntamiento madrileño aprueba poner su nombre a la calle en que vivió y una placa realizada por suscripción general popular una carta con su fotografía con su imagen está fotografiada y se le ve en perfecta en perfecta juventud porque a 59 años uno es joven para mí son niños a los 59 años yo me digo a mí mismo cuando mi padre murió murió que era un niño porque yo tengo 73 imagínate los que le estoy pasando y lo admiro como mi padre todavía como si fuera mayor que yo y en realidad yo soy mayor que él en cuanto al cuerpo físico ¿qué cosas nos trae la vida? pues bien este es el resultado de esa tercera conferencia de este ciclo que Mercedes Cartagena presidenta de nuestra rama pues me pidió que realizáramos puesto que era el año según parece de de una conmemoración no sé cuál de Mario Rosso de Luna si tenéis alguna pregunta si tenéis alguna aportación porque esto es más bien un retrato un poco un retrato pequeño y corto de la vida de Rosso de Luna es una visión mediante la cual pues yo he podido encauzar unas palabras de quien fue Mario Rosso de Luna pero estoy seguro y convencido que vosotros alguna aportación podéis realizar sobre el contenido de Mario Rosso de Luna que fue una persona de una vida ejemplar maravillosa que todos admiramos porque admiramos esa esa clarividencia mental de estos individuos que ya desde muy jóvenes sean desmarcados del común de la humanidad que ellos son piezas destacadas yo no sé si sería la palabra a niños prodigio en este sentido que captan perciben realidades que nosotros necesitamos llegar a la vejez para encontrarlas ¿teáis alguna pregunta sobre el particular de algún caso? no te oigo no te oigo o a ciertas personalidades o ciertas personas que que puedo ejercer dices si una influencia para que la gente tuviese conocimiento de estos personajes por lo menos en ese aspecto en el aspecto cultista o filosófico como fue el desarrollo de las obras como ha dicho Wagner de Dove las obras que hizo también de Arias Montano que fue el que desarrolló la biblioteca de Alfonso en el segundo de la historia de la historia Arias Montano Arias Montano era la rama de en la que estaba en la que estaba don Antonio Alonso Arias Montano era ese lugar que antes os he mencionado esa capilla templaria que antes os he denunciado esto este este montículo esto es lo que parece ser era Arias Montano era una persona realmente fantástica en cuanto a conocimientos teosóficos de aquella época y que incluso hizo no es lo que son las cosas hizo un un proyecto de gobierno mundial vea lo que estoy diciendo hizo un proyecto de gobierno mundial y se lo mandó al rey para el rey joven en aquel momento para que encauzara su autoridad como gobierno como jefe del gobierno encauzar un gobierno en el que entraran esas cláusulas en las que solamente tiene que regir la autoridad de un gobierno mundial y no un gobierno para cada país él estaba en esta situación que es lo mismo que decía Saturnino Torra para que finalmente la humanidad llegara a captar la idea de un gobierno mundial para que tantos gobiernos si nadie se aclara ni nada se entiende de un gobierno mundial y que en cada país pues habrá un secretario del país que dependerá del gobierno mundial todo eso está establecido desde muchísimo tiempo y después también escribió otro folleto y que también se lo mandó al rey y también me lo mandó a mí no sé si porque el rey y yo tenemos la misma edad el caso es que también me los mandaba a mí y este es la ley de causalidad o sea conocéis la ley del karma y como esta pues se reproduce a nivel personal y a nivel colectivo y como no a nivel de toda la sociedad y de todos los pueblos españoles eso también se lo mandó al rey o sea que eran personas atrevidísimas y que cuando hacían un trabajo no les dolía prenda mandarlo a quienes de alguna manera podían hacer el trabajo del cambio pues bien este era don Antonio Alonso realmente fantástico y este otro que hemos dicho el doctor Eduardo y el doctor Eduardo Alfonso que él también estando en prisión escribió la historia de las religiones sin mandar a él porque estaba en prisión porque lo titlaban de masón y a Julio Garrido que era presidente de la sociedad teosófica de Madrid en aquella época a él lo fusilaron por masón y teósofo y a Sazonino Torra lo encerraban por presunto masón nunca le pudieron probar que él perteneciera a la masonería porque en aquella época todos los teósofos prácticamente eran masones pertenecían a la fragmasonería masonería mixta hombre y mujeres no solamente hombres como son la mayor parte de estas masonerías que realmente no han encontrado el auténtico secreto de lo que es la masonería vosotros tenéis aquí libros escritos por Ledwitter que os habla de lo que es realmente la masonería no es una cosa no es una cosa tonta es una cosa realmente seria seria y que va encauzada la masonería fragmasonería mixta con enseñanzas teosóficas también y esto es interesante y había otras muchas más personalidades que si que quizás en alguna ocasión podremos hablar de ellas personalidades que dejaron un rastro y una historia en en la revista Sofía que es la única que tenemos y y si las cosas van bien van bien yo espero que están bien encauzadas que simplemente les les hace falta el lazo que va a unir voy a tener en mi poder toda la colección entera de el loto blanco con la continuación de los tres años de Teosofía que reemplazaba el loto blanco y se intentaba cambiar el nombre del loto blanco por el de Teosofía como se intentó y se hizo y se cambió el de Estudios Teosóficos primera revista española teosófica que a los dos años y medio de haber surgido por Francisco Montonibuta Ores entonces se transformó en Sofía o sea que también voy a tener si tengo esta posibilidad esta suerte espero que así sea que hacemos un canje y esperamos que le interesa tanto lo que yo tengo como lo que él tiene para que me haga toda la fotocopia de estos 17 años de del loto blanco que que voy a poder obtener ya tengo la revista de Antacarana no sé si habéis oído hablar la revista Antacarana esta revista la sacó Rama de Barcelona la Rama de Barcelona Antacarana y C en el sendero es decir Antacarana duró dos años y medio bueno lo tengo completo fotocapiado pero está entero y que esto es una documentación extraordinaria y que cuando yo me muera pues yo la voy a entregar aquí mientras no porque yo voy sacando cosas pero bueno si tengo posibilidad y la economía me lo permite me gustaría encuadernarlo para que esto no perdiera lucidez y no perdiera el formato de continuidad que se tiene que mantener siempre en buena disposición para aquel que pueda intentar encontrar cosas hay cosas tan interesantes hay tantas noticias y hoy vamos a ver cómo lo digo hoy somos los teósofos en la actualidad somos un pequeño reflejo de lo que los teósofos antiguos eran en la realidad pero bueno es que han pasado muchísimas cosas desde entonces ha habido una guerra una guerra civil que esto rompió los contactos con la sociedad teosófica y los componentes catalanes del país que estaban muy interesados se rompió con el ateneo teosófico también se rompió con una gran cantidad de cosas teosóficas que en aquel momento se establecieron y como que no era permitida la teosofía no solamente por el gobierno sino también por la iglesia porque vosotros quizás no conocéis la guerra la gran guerra que hubo entre comillas que hubo entre el clero y la teosofía algo tremendo tremendo y entonces pues claro todas estas cosas que están escritas en el pasado es el mismo pensamiento que hay en el presente pero en el presente hay libertad para hablar y entonces no pueden decir según que cosas pero sí que pueden de alguna manera intentar repudiarlas y alejarlas de sus senos centrales eclesiásticos etcétera etcétera esto sí que ocurre el señor que luego le decían que dijo que él estaba muy interesado en las sectas y y dijo que le preguntaron por la teosofía y dijo que bueno que eran inofensivos no pero la sociedad teosófica no es una secta es una filosofía conocimiento aceptada en el mundo entero porque la teosofía no va en contra de ninguna religión ni en contra de ninguna política la teosofía lo que hace es defender la verdad por eso dice debajo del signo de la teosofía no hay religión más elevada que la verdad los estudiantes teósofos son buscadores de la verdad y en esos buscadores de la verdad hay cristianos budistas maometanos hay de todas las religiones porque la teosofía les desvela en su religión los dogmas que esconden verdades dentro de sus propios mitos y símbolos la teosofía les descubre estas verdades yo recuerdo que en una conferencia que estuve dando en una escuela de verano en Portugal había un señor que estaba muy atento muy atento y cuando terminé la conferencia pues fue a beber un poco de agua y se me acercó y me dijo mire estoy muy satisfecho de haber escuchado todo lo que usted está diciendo pero no obstante siendo todo inmejorable a mí me está produciendo grandes pesares digo yo le dije es usted sacerdote y dice sí como lo sabe porque le está produciendo pesares usted me lo ha dicho le está produciendo pesares porque es que ahora yo no sé qué es lo que debo de hacer pues es muy fácil usted siga la enseñanza de Cristo tal y como él se la cuenta y usted hará el trabajo de Cristo pero no haga lo que dicen otras personas haga lo que le dice el mensaje de Cristo y usted hará teosofía teosofía que es Dios sabiduría la sabiduría de los dioses y la sabiduría de los dioses no va en contra de lo que Jesús el Buda o cualquier otro avatar de cualquier religión haya podido decir a la humanidad no sabe usted me dijo el peso que me quita de encima claro porque no les cuentan ni a los sacerdotes toda la verdad medias verdades pero no toda la verdad solamente las altas influencias de las religiones de las altas influencias ellos conocen esa parte de la verdad pero defienden más el interés personal que el de la verdad este es el gran problema que hay decía también Madame Lavaschi decía ¿qué es lo que podemos hacer? ¿qué debemos de hacer? para hacer para dar a conocer la teosofía hacer propaganda hacer cosas ¿para qué? si mayor propaganda que hacen los detractores de la teosofía no la podemos hacer y nos cuesta barata no nos cuesta dinero los detractores de la misma teosofía son los que ellos hacen la propaganda de lo que es la teosofía porque quien piensa realmente sabe lo que es teosofía y tenía una gran verdad por eso la sociedad teosófica nunca hace propaganda de ese tipo anuncia sus actividades pero no hace propaganda en contra de nadie ni de nada habla de teosofía y punto hay otro personaje que es lo que desarrolla el disco aparte de que me todavía apuntamos también hay otro personaje que está muy camusulado muy perdido que gracias a los se pudo entre comillas descubrir y que es el Arturo Soria que en principio todavía no se ha descubierto quién es Arturo Soria o Arturo bueno hay muchos yo este Arturo Arturo Soria Matas no yo no lo conozco esto es el que desarrolló lo que es la génesis poliédico de las escuelas es el desarrollo de una serie de lo que es el principio de los átomos de lo que son de los arquetipos cuando se manifiestas en los planos que se aprueben una serie de filigranos bueno pues si no hay más preguntas parece que lo podemos dejar aquí que os parece bueno pues hacemos un minuto de silencio aquí el único que tiene que dar las gracias soy yo porque me das la oportunidad de hablar de cosas que a mí me gustan hacemos un minuto de silencio pues oh vida oculta que vibras en cada átomo oh luz oculta que brillas en cada ser oh amor oculto que todo la abarcas en tu unidad oh amor oculto que todo la abarcas en tu unidad que todo el que se sienta uno contigo que todo se sienta uno contigo sepa que es también uno con todos los demás shanty 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 oom Gracias.